Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más, ya veo que solamente hay unas personas nuevas y pues a mi siempre me da mucha alegría ver siempre personas nuevas y pues también las personas que ya nos acompañan por ejemplo que tenemos en nuestro equipo que desde el primero me ha dejado volver bueno, esta sesión es la novena sesión en el 2012 del INES y pues en aquel momento sugerí el tema porque iba a ser el día de los niños y resulta que cerraron el INES, originalmente iba a tratar el tema de la muerte pero bueno este también es un tema muy relevante para mi muy importante, entonces voy a empezar y así como fueron levantados los manos pues me van siguiendo este extracto he sacado del Principito como ya todo de hielos creo que he estado ya al filado y es un libro con muchos valores pero valores no marcados por la cultura sino valores de la naturaleza valores que se sumergen dentro del sentimiento mismo este libro bueno es uno de mis favoritos y bueno me he chutado hasta libros y lecturas de él y ensayos y me gusta mucho y esta parte la tomé dice una parte que le dice al viajero que se le cae la mano a los mayores les gustan las cifras cuando se les habla de un nuevo amigo jamás preguntan sobre la esencia del mismo nunca se les ocurre preguntar que tú no tienes su voz que juegos prefieren le gusta coleccionar mariposas pero en cambio preguntan qué edad tiene cuántos hermanos cuánto pesa cuánto gana su padre solamente con estos detalles creen conocerle el Principito Antoine Saint-Exupéry a lo largo de este tiempo le he aprendido a respetar las opiniones de los infantes al iniciar mi carrera un maestro de lógica me comentó acerca de la filosofía para niños F, P, N de Matio y Edmán un programa que pretende hacer reflexionar a los niños acerca de la realidad que percibe algo así como los cafés filosóficos para niños solo que el facilitador estaría apoyado de manuales que insisten en la creación de argumentos por parte de los chiquitos y por supuesto no había la bebida del café ¿quién dice los dos? no a partir de ese momento entendí que la preocupación de la sociedad adulta se encuentra en el concepto de visión del futuro los niños son el futuro comprendí que toda nuestra fe está vaciada en la esperanza de un mundo mejor y para lograrlo los adultos se enfocan a preparar a los niños y comentarles un mundo histórico por ejemplo Matthew Littman ideó filosofía para niños a filosofía para niños porque sus alumnos de universidad en sus ensayos cometían falacias garrafales y no establecían conexiones entre las premisas y conclusiones bastante sólidas así sus argumentos eran débiles y sus discursos eran cuidados por solo algunos cuestionamientos por parte del profesor así que Littman pensó que preparar a los niños de una manera crítica, reflexiva y lógica ayudaría para el futuro de los mismos la palabra prevenir vino inmediatamente a mí como un rayo que se juga por el cielo de un rato el principal instrumento para prevenir que ostenta el adulto es la educación dicho sea de paso una institución que procura llenar de valores propios de un sistema local a los estudiantes sin embargo, la educación no solo es obligación del Estado el camino educativo inicia desde el hogar en 1762 el célebre filósofo francés Jean-Jean Rousseau comenta en su obra Emilio de la educación que junto con Locke algunos pensamientos sobre la educación son consideradas por las comunidades filosóficas los primeros escritos de filosofía de la educación Rousseau expone lo siguiente todo mueve las manos del creador del todo todo genera las manos del hombre a partir de esto desarrolla su visión el problema central de la educación es la contradicción entre el hombre natural y la necesidad social por el reconocimiento y aceptación de los derechos de otros las instituciones sociales son aquellas que mejor pueden desnaturalizar el hombre transformar su existencia desde una existencia absoluta a fin de darle una existencia relativa y transportar el ego a la unidad común es decir, un sistema educativo que permita a los hombres naturales convivir con la sociedad correcta educación y que pasaría si encontráramos que existen niños sin papá y mamá hermanos o familiares que vayan en los campos y en las ciudades y sumando que el Estado los excluye para estos niños cuando comenzará un camino educativo un camino de dignidad y de encuentro cuando no hay escuela ni familia no hay educación y cuando no hay educación es sumamente difícil conseguir un buen empleo lo que hace a su vez que sea casi imposible salir de la pobreza ¿Tú ya? por ejemplo imaginemos un posible escenario la pobreza hace que las madres envíen a sus hijos a pedir a las calles en vez de enviarlos a la escuela a los niños ya que de lo contrario no tendrán que comer la madre de seguro sabe que está haciendo que sus hijos repitan el mismo círculo en el que ella quedó atrapada pero no ve otra salida si quiere seguir con ella según el sitio de internet pobreza mundial que bueno realmente aquí no sabe muchas veces no sabe usted existen 500 millones de niños en todo el mundo que no tienen escuelas donde asistir y que deben privarse de derechos que le corresponden por el simple hecho de haber nacido vuelve a adelantalear y miro en la ventana que sobresalta otro concepto pobreza ¿qué depende de la pobreza? la referencia más central para definir la pobreza es la de los ingresos lo que en realidad supone dar rigor estadístico a la apreciación popular de que el pobre es el que no tiene dinero partiendo del supuesto de que son medio y condición del bienestar pero esta manera de definir la pobreza es deficiente porque en aras de la sensibilidad y la mensurabilidad se implica la complejidad y la propia naturaleza de la pobreza una de las personas que más influencia está teniendo en que se replantea el concepto de pobreza por parte de los organismos de la ONU según este autor pobre no es el que no tiene dinero el que carece de un mínimo establecido de ingresos sino el que no es capaz de desarrollar sus capacidades básicas para alcanzar determinados niveles mínimamente aceptables tanto la dimensión física salud intuición vivienda como cívica educación o social participación una carencia de capacidades vuelven los rayos y les suena bueno después de la basura la contaminación el agua todo aquello parece ser temas de siempre pero ahora es un poco preocupante pensar que en México se estipula que para el 2018 el Distrito Federal se quedará sin agua lo comento lo comento porque viene constantemente la Ciudad de México en el baño del restaurante especialmente en el espejo se leía una invitación a no desperdiciar el agua pues para el 2018 habría problemas en los músculos para dar avance a la sociedad será verdad por otro lado la tarde en México es preocupante según el investigador Jorge López García del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México la deforestación avanza a un ritmo de 3% anual él comenta lo siguiente la reserva se encuentra en una situación delicada por lo que es urgente tomar medidas al respecto y frenar por completo el corte clandestino la tala no solo reduce la masa vegetal sino que crea espacios vacíos por los cuales la erosión puede producir más estragos que la tala ilegal pero me temo que mucho de lo que pasa el niño o niña no tiene idea parece que después de los rayos y truenos al fin cae en contas de lluvia miro los ojos de mi hija tiene un año y ocho meses descubro el mundo un mundo al que vino y fue arrojada de manera agresiva me refiero a que llegó a una morada lastimada un hogar que carece de ventanas y de luz y sumándole el hecho de que ha nacido con una carga histórica moral religiosa política y psicológica y existencial que ya está establecida antes de venir al mundo los niños llegan a una morada con pocas opciones de sobrevivir y es más inquietante cuando llega a una morada donde lo personal lo interno aquello que algunos filósofos y teólogos llaman alma o cerebro también es lastimada explotándolos ya sea en pornografía o prostitución en el mendigar como mano de obra barata ignorándolos y segregándolos en la pobreza matándolos y mandándolos a la guerra donde encuentran burlas y discriminación y racismo les engañamos a los niños y niñas porque creemos que hasta cierto punto son ingenuos de toda realidad no hay por qué mostrarles el mundo que duele por el momento decía Immanuel Kant que la ingenuidad es la expresión de la original y sinceridad natural de la humanidad contra el arte de fingir que resulta así una segunda naturaleza es más bien una naturaleza que se asoma en el arte mismo Immanuel Kant decía que es el arte donde se refleja toda esta ingenuidad en estos conceptos inspiró Schiller que menciona que lo ingenuo es la representación de nuestra infancia perdida que para nosotros sigue siendo lo más querido y por lo tanto nos llena de cierta tristeza en su conjunto es la de la suprema perfección del ideal que por otro lado nos excita en una sublime emoción por ello les comparto estas preguntas y aquí arranca el café ¿cuál es la morada de la infancia? ¿cómo es la morada de la infancia? ¿cómo debería ser la morada de la infancia? ¿qué esperar de las instituciones para con el futuro de los niños? ¿qué esperar de la sociedad las familias en particular para con el futuro de los niños? ¿qué esperar de los niños para con su futuro? ¿existe la prevención? lo que estábamos comentando en el texto pues simplemente la vida enseña a ser adulto ¿cuál es la importancia de un futuro o de un presente? ¿cuál ha sido la importancia de un pasado? ¿cuál es nuestro rol como adultos hacia con los niños? el principal instrumento para prevenir que ostenta el adulto es realmente la educación ¿en dónde empieza la educación? ¿en dónde termina la infancia? ¿en el mentir? ¿en el comportarse como los adultos? ¿en dónde empieza la adultez? ser ingenuo es propio de un niño ¿qué es la infancia? las principales acciones en contra de la naturaleza arrojan una morada de la infancia pues no tan se cree ¿no? que la tierra todo lo que estamos viviendo se va a acabar pero no lo estamos acabando tan rápido ¿cómo será la morada de la infancia? ¿qué les parece el tema? estamos hablando de la morada de la infancia que finalmente es nuestra morada también pero pues estamos jugando con un término futurista entonces yo los invito a prepararse su café y venimos y aterrizamos estas preguntas y si tienen otras pues las sacamos y aquí hacemos el café adelante gracias 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 Gracias. 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 ¿Existe una morada? ¿Cuál es la morada? Generalmente es la nieva, es el niño mismo, el inferno. De cualquier manera, ¿qué está pasando con los adultos en relación a esa morada? Es como una casa, ¿no? Generalmente me vea y dices, ¿a quién se anima a levantar la morada y empezar a comentar? A mí me gustaría compartirte algo que me plantea el tema, que nos saqué del libro de Infancia, Educación y Filosofía de Gohan. Y se me hace muy certero con las preguntas que acabas de exponer. Y dice así, la infancia se muestra como el estado de ser afectado, sin tener dos medios para identificar o nombrar lo que nos afecta. Esta condición nos acompaña toda la vida, no solo cuando carecemos de lenguaje. La condición de Infante perdura a lo largo de la vida, pues Infante es aquel que es incapaz de nombrar todo. Muchas experiencias nos resultan innombrables, no somos capaces de expresar cuánto estamos viviendo. El mundo no es lo que pensamos, la historia está inacabada, la experiencia está abierta. Entonces, pienso que con esto es un buen inicio, ya que, como aquí dice, realmente nunca vamos a dejar de aprender. Y cuando somos niños, nos preguntamos todo, como Sócrates, ¿no? O sea, somos ignorantes realmente, creo que somos ignorantes toda la vida. Siempre vamos a estar aprendiendo, y la morada de la infancia yo pienso que es una condición que va a permanecer toda la vida con nosotros. Muchas gracias. ¿Quién más? Nacho, por favor. Pues yo creo que cuando somos niños, no entendemos muy bien eso que pueda ser una morada, ¿no? O cuando tenemos la contextualización necesaria para llamar a eso donde estamos, hogar. Si sabemos que hay una familia, si sabemos que está nuestra mamá, que está nuestro papá, pero yo creo que en los momentos de mi infancia se resultan bastantes de la adolescencia, ¿no? Que es donde no tenemos, o sea, la intención es más mínima de tener que ver con nuestra familia, sino buscar una identidad por fuera. La morada de mi infancia, por ejemplo, pues no radicaba mucho en mi casa, radicaba más en mi casa. Pues en el vecindario, en salir con buenas personas, con los vecinos, los de por ahí. Y yo creo que encontraba más cosas afuera que en mi casa. Si tú nos preguntas, como lo has sacado, y te dice, ¿cuál es la morada de mi infancia? Pues yo creo que cuando te empiezas a buscar a ti mismo, ¿no? Ya no en la casa, sino cuando realmente como niño empiezas a descubrir, no sé, por ejemplo, la sexualidad o la música, otros intereses que ya te están consolidando como un sujeto. ¿Hasta qué punto lleva la infancia, entonces? ¿Hasta qué punto termina la infancia? O como me dice Shani, es toda la vida que me dice ese espíritu de la infancia. Yo creo que incluso antes hay algo más que aclarar. Y tú ves aquí, ¿qué es la morada de los niños? Es decir, ¿a qué se refiere? Es decir, ese concepto creo que se puede abarcar, enfocar desde muchos aspectos. Yo lo veía más bien como una especie de sentido socioeconómico del niño, ¿no? Es decir, su contexto, bueno, su familia. Y algo más, tú dices al inicio, bueno, es una cita, sobre que el adulto, es decir, se interesa más por la cantidad, ¿no? Por el número de peso, de sus amigos, de su dinero. A mí se me hace que eso nos lleva como que a una visión estética. Es decir, el ser humano, ya siendo un ser más adulto, tiene como que una visión más estética. Se llama más por lo bello, lo bueno, lo malo, lo peor. En cambio, un niño no lo tiene. Entonces, al decir que el ser adulto tiene una visión más bien estética, ¿cómo entonces es que el arte es ingenuo, si el arte mismo se basa en la estética? Bueno, esta premisa, toma dos premisas, que no me gustaría contestar porque quiere decirla más general. Es tomada del poema, digo, del poema del cuento del principito, y es tomada en crítica del juicio. Entonces, aquí lo que dice Can apunta a cuando el adulto recuerda, como en este momento estamos tratando de recordar ese proceso que ya se perdió, el proceso de eliminación. Entonces, como queda a entender que brota el arte. Finalmente, yo no sé, yo no estoy tan de acuerdo. Sin embargo, lo que dice el autor, finalmente, tenéis de cuenta de dónde hay más en él. Entonces, en relación a esta pregunta, ¿Qué es ser ingenuo? ¿Es ser ingenuo? ¿Es solamente característico de un niño? O sea que no sabe de la realidad. ¿Es ser ingenuo? ¿Qué es ser ingenuo? Porque aquí decías sobre fingirlo. ¿Verdad? Bueno, yo tengo dos perspectivas diferentes. La primera, con respecto a morada, cuando yo vi la hoja. Realmente, como un contexto no tan físico. No como esta morada, ¿no? Sino como tu morada. Como niño, ¿no? Como, no sé, no basarlo en si eres ingenuo, este, inocente y lo racano, no, no. Sino como morada como niño, en su morada. Como niño. De su ser. Como en su ser, ¿no? Y con respecto a lo de la infancia, yo creo que si lo hablamos únicamente, hay una edad. De cada padre es infante. De cada adolescente y de cada adulto, ¿no? Yo no creo que la infancia alguna vez se pierda. La palabra infancia, con todas sus raíces. No tan solo el ser niño. Porque, bueno, el ser un niño, ser un bebé, pues te lo imaginas, ¿no? Pero decir, como niño. La palabra infancia para mí es como que más... No. Como no también se han mirado. Ajá. Como un estado, ciertamente, de... De cosas nuevas, de aprendizaje, ¿no? De lo que es ser un infante en general. Ir aprendiendo cosas. Y no hay edad. Si lo hablo médicamente, sí, pero... Pero en mi óptica, yo creo que infante puede ser toda tu vida. ¿Quién ha visto Abaterra? La película Abaterra. ¿No? Sí. Algunos que lo han visto. Bueno, que es como una copia de... Este... Tan saco, ¿no? Este... 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 Ahí, el que llega, el que es alienígena a otro planeta. Llega y trata de ir por la chava, que se va por la selva. Y le dice, este... Le reclama a la chava, que está haciendo mucho ruido. Que es como un bebé. ¿Qué es como un bebé? Estás haciendo mucho ruido. Escucha. Aprende. Será eso... ¿Qué será realmente? ¿Cuál es la morada de la infancia? ¿Existe una morada de la infancia? ¿Existe una morada de la infancia? ¿O ese estadio? ¿Ese estadio perpetuo? ¿Es la morada de la infancia? Y sí, médicamente, si nos vamos, pues... De hecho, estaba escuchando en Canal 11, en la tía, que a los 11 años ya se considera pre-adolescente. Adelante. Bien, después tú. Ok. Pues bien, yo estaba pensando en... Pues son las dos cosas. Yo finalmente trabajo con... Con niños. Bueno, niños a donde se ven, porque a ellos ya no son niños, ya son jóvenes, son de sexto año. Este... Pero trabajé también un tiempo tres años. Trabajé con niños de seis años. Y entonces, ahorita que escuchaba de esta parte de la morada de la infancia, es que... Pues para mí creo que son las dos cosas. Tiene que ver, sí, con un estado, pues, biológico, muy evidente. Tiene que ver con un contexto también escolar. La escuela, tú aquí lo pones, una familia. Son como sus dos grandes ámbitos. Entonces, ahí se las va a tener que ver el niño con unas circunstancias concretas. Por eso también, por ejemplo, lo de la pobreza. Entonces, ya me ha tocado, por ejemplo, ver comunidades, ranchos, pueblos, donde los niños, pues, no tienen más que un balón ponchado para entrar. Y son felices ahí. Me había tocado ver los chicos del colegio, que tienen muchos balones que a veces mi cuerpo tiene, y no están felices. Entonces, para mí son esas cosas. O sea, sí es un estado biológico, psicológico, humano, proceso, pero también hay una parte circunstancial. La parte donde un maestro le puede ayudar la vida. Donde un adulto, un niño, no sé, papá, el padrastro, la tía, el vecino, puede abusar de ti. Hay muchos sentidos. Yo no quiero dar nada más al piso. Entonces, violencia. Es una violencia, es un poder que se ejerce. Y que también me atreve mucho a esta frase que dice, todos llevamos un niño dentro. O a veces se te portan a la pista de aire, o por ejemplo, ¡Ay, ya sacaste tu niño y me llamaste otro! Entonces, a mí creo que es cierto, como una experiencia, que no creo que todos aquí ya tenemos una experiencia de ser infantes o ser niños. Entonces, y cada uno puede contar algo que te ha marcado y que definitivamente los problemas son muy importantes. De ahí, que a mí me dio mucho la atención porque nosotros tenemos una infracción feliz y plena. Después, a veces hay personas que no le hacen una infracción. Y se ve, quienes han tenido algo que le han atañado o algo más difícil, que no le hacen una infracción específica y les tratan desde que otros me promueven, no sé, de campañas y otras cosas para ir con los niños, para entrar con quienes por vocación, que estudian en educación. O, por ejemplo, ella que está en la disciplina escolar. Entonces, ¿cómo en tu vocación, a lo mejor tu experiencia de niño, de infante, no sé, te lleva como a elegir una carrera también? Para mí son las dos cosas, la morada. Gracias. 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 Bueno, es rápidamente porque, mi misma la mente, bueno, Rodrigo y yo estamos haciendo un trabajo sobre orfandad de Inés Arredondo, no sé si la política mexicana. Bueno, yo cuando leí el cuento realmente se me apachó mi corazón porque es una niña que, como Polina lo va a decir, está pasando una situación que es psicológica, pero también es espiritual. Entonces, sí, ella supuestamente es una mujer adulta, ya, en un edificio. Pero inconscientemente, psicológicamente, se ve en un sueño mutilar de los brazos y de las piernas. Entonces, a lo que voy con esto, es que muchas veces nosotros nos podemos sentir así mutilados por dentro. Esta niña se sentía mutilada por dentro porque es caricia de padres, es caricia de familia. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros, a lo mejor no por el hecho de no tener confianza, sino a lo mejor por la soledad, porque crecemos en un ambiente, con niños crecen en un ambiente violento, crecen en un ambiente sanitario. En fin, hay muchas, muchas cosas que pueden hacer que no nada más uno esté mutilado físicamente, sino nada más. Entonces, comparto el pensamiento de Polina, que son ambas cosas, estando lo físico, lo mental, lo espiritual. Entonces, es así. Bueno, yo creo que no existe el amor, porque realmente existe un sueño. Cuando estás chico, simplemente te refugias en un sueño, en tus sueños, en tus ilusiones, en tu poder de aceptación, de asombro. Yo creo que vienes descubriendo realmente... porque ni siquiera te dieron la oportunidad de elegir, ni tu familia, ni tu país, ni tu nacionalidad. Yo creo que eres tú mismo. Tu morante está dentro de ti, y cuando vas creciendo, es solamente cuando tú puedes decidir. Muchas gracias. Entre los cinco, como ha dicho la señora, te quería preguntar a Rodrigo, si... Por ejemplo, tú sacaste el tema de inocencia, ¿no? De la niñez. Ingeniería. Ingeniería, no. Inocencia, ingeniería. Ingeniería. Bueno, eh... ¿Y qué pasa ahí entonces con el concepto de travesura? ¿No? Realmente se le publica a los niños. Sí. Eso es el traveso. ¿Qué tan ingenuos son? Si... Bueno, yo me acuerdo de niño que, por ejemplo, una vez, estaba mi amor en el corral, y lo alcerré, le puse el candado, y yo estaba chiquito, acá antes de alcanzar el candado, y yo estaba... No tenía ingeniería en ese momento, y dije, eh... Se va a enojar. Fui a coger su ayuda, justicia, me la puse, y fui con mi abuelita. Creo que mi abuelo está cerrado. Tienes que patear la puerta y todo el truco, cuando se dio coño, ¿no? ¿Qué pasaría entonces con eso? Porque yo creo que ingenuos no somos cuando somos niños, ¿no? Pero quizás sí tampoco lo hiciste por ser malo. O sea, quizás... O sea, quizás lo que hiciste sí no estuvo bien todo bien, pero... Pero no, no, Fabián, no lo hiciste con malas intenciones. Eh... Eh... No, sí. 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 Entonces, queremos asociar este diadero sobre el buen salvaje, el niño es el que es inocente, la esencia del bien es por sí mismo el niño, entonces por eso estos conceptos, podríamos pensar que un niño, aunque haga travesuras, no es malo, es parte de su naturaleza, pero no, claro que si un niño tiene perfecta conciencia de que es el mal, a determinadas edades, por supuesto, tiene conciencia de que es el bien y que es el mal, y actúa en consecuencia de ello. Entonces, yo creo que esta idea del niño como la etapa de la licencia, de la ilusión, de la bondad, asociada con el niño es una construcción de los adultos, porque el niño bien puede desarrollar otros valores, otras cuestiones que no son propias de estas que nosotros le atribuimos, y puede desarrollar su mundo. Por supuesto, si es sencillamente un niño, lo digo por experiencia, tiene esta capacidad de reproducir el mundo subversivamente, tal como lo hacen los adultos, ¿no? Relaciones de dominación, relaciones de explotación, o sea, el mundo de los infantes es realmente muy, muy cruce, el sumólogo se pone en el bizarro previamente, es una reproducción del modelo más básico de la fuerza, de la explotación, del que es más fuerte sobre el otro, ¿no? Bueno, yo creo que es eso, es una construcción desde afuera que se hace, esa es la moral, ¿no? De los niños. Y luego dicen, ¿existe la prevención o es simplemente la vida la que enseña a ser adulto? Yo creo que por lo mismo, ¿no? Como es una construcción desde afuera, que no nos permite verlo como realmente es la infancia, digamos, entonces estamos metiéndole a los niños estos supuestos valores, ¿no? La inocencia, la voluntad, la justicia y todo eso, pero en realidad no lo desarrollan. Entonces cuando uno crece, va creciendo, estas ideas están disociadas, ¿no? Este mundo supuestamente inocente que nos ha metido, que debemos seguir, cuando llegamos al mundo adulto nos damos cuenta que no es así, el mundo adulto pues es corrupto, ¿no? Como lo decía aquí, esto de pasar del eco a la social corrupto, es decir, nos damos cuenta en realidad que todo está basado hoy en redes de, pues ya saben, ¿no? Cualquier cosa que nosotros habíamos experimentado en adultez, en el trabajo, en las relaciones, en la calle, todo eso, ¿no? Sabemos cómo es el mundo adulto. Entonces esta disociación entre el mundo adulto y la infancia, pues nada más la vamos a descubrir ya cuando lleguemos a la infancia, ¿no? Porque de niños vivimos en esta burbuja, aparte ya sabemos, ¿no? Todo esto de los derechos humanos, los derechos de los niños, que es una construcción muy, muy reciente, de finales del siglo XIX y XX, de proteger a los niños y que no trabajen, y este tipo de cuestiones que, bueno, son muy buenas en ciertos aspectos, pero que también privan al niño de una realidad a la cual se van a enfrentar con toda su prudeza, ¿no? Y luego viene la 10. ¿Cuál es nuestro rol como adultos? Bueno, yo creo que, bueno, al menos desde mi punto de vista es darles a los niños opciones, como decía acá Erra Rodgers, que es un pedagógrafo al que me encanta, porque él se enfoca en formar al individuo más que al, primero al individuo para que se inserte a la sociedad y no como Freire o todos estos comunistas de redicación para todos y así, pues todos, se enfoca en construir al niño, desde el individuo, y darle opciones, ¿no? Todos somos opciones de los niños, no somos más que una, no somos una guía, no somos una autoridad, sino una opción más para que el niño se construya sus perspectivas, sus formas de pensar. Entonces, yo cada que puedo, estoy en contacto con niños hoy, una opción, pretendo mostrarme como una opción de lo que más o menos sé que ellos no tienen, ¿no? Por ejemplo, me toca lidiar con niños que vienen de, pues clase media baja, digamos, no es un ambiente social más cerrado, y yo, en los 50 cuentos, en algunas ocasiones manejo cuestiones como equidad de género, diversidad sexual, ese tipo de cosas, salud, valores de educación sentimental, que sé, que culpablemente no tenga ni casa, entonces yo me presento como una opción para que los niños conozcan este tipo de temáticas psicológicas, obviamente con una cierta, una cierta forma, lo toco de mi papá y el abrazo de mi papá. Pero ese es mi punto. Muchas gracias. Entonces yo les pregunto, la morada del infante, la infancia, es la morada de los adultos, solamente vaciamos, somos una opción para los niños, es nuestra producción, es una opción, ¿qué tipo de opción somos? Y bueno, yo creo que un concepto muy interesante en este caso es el de la imitación. Incluso, yo diría, bueno, yo podría decir que la sociedad del infante es una especie de microposmos, a la de el ser mayor, es decir, finalmente los niños son como un espejismo de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos. Entonces, yo creo que no solo los niños son el futuro del mundo, sino que si no se continúa educando al adulto de manera de que le dé un buen ejemplo al niño, el niño, bueno, siempre imitará y bueno, no sé, si es un adulto que abusa, que regaña, que violenta, pues creo que finalmente con el niño es lo que va a suceder finalmente. Yo aquí, este, me he quedado pasando mucho en el concepto, bueno, en esta parte de Nietzsche, que dice, bueno, esta padre, me he escuchado esa edición, como dice, este, la de los tres tipos de hombre, y esto por lo de la infancia, este, y él dice que podemos ver como el camello, él pone esta figura, por ejemplo, el que va cargando, pues con los valores sociales, con las normas, con circunstancias de su vida que no lo dejan avanzar, y eso es la que le gusta más de Chile, o sea, es el animal de carne, o sea, es el animal de carne, y es, está muy bien, así es para las cartas, por si alguien, este, me gusta algo de filosofía de Nietzsche, es un libro bastante digerible, muy bueno, es, y los demás es barato, en ver si es barato, más de parte, es una cosa, como decía la parte. Y la otra, el otro tipo de persona es el león, el que construye, el que está con un perián, su pintor, con un gran, el que no me parece, y me encuentra en su lugar, con su morado, por decirlo así, y propone, él propone, porque no es, no es, de hecho, con estas dos figuras, así como muy, con el camello de león, así como decirlo, si no nos conviene estar así, o ser así, y él dice, su propuesta es ser como niño, el niño que tiene, es como una nueva creación, el niño que, aunque está en el universo en un mundo, sabe, pues yo creo que ahí está el reto del pensamiento crítico, el reto de saber vivir, disfrutar la vida, finalmente solo tenemos esto, cómo vivir, pues, con esta propuesta de vida, pero lo pone en esta figura del niño, que es capaz de admirarse, que es capaz de, de vivir su vida, con libertad, con la responsabilidad, y no en el sentido como de, ay, al que le tienen que enseñar, sino el que está en el proceso de aprender cada día, de maravillarse cada día, pues, de su vida, de su situación, y a lo mejor de vivir, de sufrir, de gozar, de vivir, porque es lo que le toca. Bueno, yo creo que, bueno, yo ahorita anoté algunas palabras que me llevaron la atención, porque, efectivamente, cuando se es adulto se necesita solver ser niño, ¿verdad? Pero, vaya, yo tengo una niña de cinco años y un niño de ocho años, y mi niña de cinco años todavía no tiene el pudor, se nota a la iguas, ¿verdad? Y el niño de ocho años ya tiene el pudor, entonces, yo creo que, bueno, quizás hay como una entremorada, no se puede llamarle, cuando empieza a tener el pudor, se deja como que, digamos, esas cosas de niños que se dicen sin, como tú, ¿verdad? Porque, ¿verdad? ¿No, Corina? O sea, por ejemplo, la niña ya le empieza a tener el pudor, y el niño ya le empieza a tener el pudor, y dice, ay, dan a... O sea, así, cositas, ¿no? Ajá. Este, vaya, yo veo ese cambio ahí, ¿no? De pudor. Y respecto a lo que decía aquí el compañero, hace poco yo estaba en una reunión con unos líderes ahí, y decían que las palabras convencen, pero que el ejemplo arrastre. Y tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo, me dicen, hijo de ti, de pintito, ¿verdad? O sea, este... Digo, por ejemplo, hace 15 años, recuerdo, ni era Álvaro en el Salvador, ¿no? Ni carajo, o sea, ahorita es lo que está viendo, digamos, en Afganistán, o sea, los niños que aprenden a matar, ¿no? Y tú dices, a un niño no es posible que mate, sí, porque ese es el ejemplo, ¿no? No, 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 para sobrevivir. Este... En México no es musical. Exactamente, no, 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 no. Y bueno, ya, teniendo un poquito de lo que hace, que te decía comentado, pues Pitágoras decía que educar a los niños y jamás castigar a los hombres. Yo creo que los niños tienen esta capacidad de pasar de la lógica al lenguaje y al juego, ¿no? Ellos tal vez no necesitan muchos conocimientos para crear, para imaginar, para convertirlo todo en un juego y no estar tan delimitados por reglas que tal vez no les importe mucho en ese sentido, ¿no? Y así no, uno tiene esa capacidad, porque ya tus acciones como que sí tienen otro tipo de eco en la sociedad, pero yo creo que es eso, ¿no? La capacidad de pasar de la lógica que pueden tener las cosas a un lenguaje que tampoco dice mucho, convertirlo después en un juego. ¿Cuál es el lenguaje de los niños? ¿Existe un lenguaje? ¿O qué sí? ¿Cómo cuál sería? ¿Es indescriptible? La verdad. ¿Es que eso es un... No sé, ¿o qué es traer con niños o...? No, digo, yo creo que lo mismo cosa tuvimos la experiencia, no sé cuántos años estuvieron en la consulta infantil y lo llevaron a sus hijos o a sus primos, o bien, no sé, pero era muy interesante ver cómo los niños trataban de expresar ahí su sinceridad, ¿no? Y ver la pena de los papás o de los adultos, ¿no? Digo, sería como una característica sin lenguaje, ¿no? No sé. Eso sí. Yo lo adjudico más, a la falta de experiencia. Yo siento que no existe un lenguaje de ingenuidad, inocencia. Yo creo que es que no va mi vida. Porque, por ejemplo, estoy escuchando al nene que está aquí afuera, que él corre con su cabrón, le dice, y grita, y él va feliz porque, no sé, se imagina que va a ir su cabrón y su mamá y le dice, digamos, un ejemplo, porque no confidencia, mira, no está bien. O sea, él no lo tenía, no lo sabía y no lo hizo con el afán de, voy a ofender, o tal, voy a hacer un relato, y bla, bla, bla. O sea, es la poca experiencia que tiene quizás al estar, no sé, en alguna conferencia, ¿no? O que esté afuera. Igualmente, por ejemplo, los niños que dices que no se dañan a disparar y matar, lo hacen porque lo saben. Si nos basamos un niño ahorita, yo le doy un arma y a lo mejor, si él no sabe para qué, va a estar feliz, no sé, incluso hasta puede correr peligro. Yo creo que es una falta de experiencia, de la vida. No tanto como que las experiencias te hagan un adulto, un maduro, ¿no? Experiencia. Te caes de aquí, te raspas y te duelen, Este, enamorarte y, ay, todo maravilloso, todo bello, ¿no? Tienes 40 años y lo ves de una manera diferente, no por maduro, porque has vivido varias relaciones. Entonces, yo creo que no existe tanto con ingenuidad, sino existe falta de experiencia, de dinero, a su logro. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo? Tú, yo ahí sí estoy un poquito en desacuerdo, ¿no? Este día de concebir al niño como algo inacabado, ¿no? Es decir, como apenas impotencia, ¿no? El niño es este día de que no es un ser por sí mismo hasta que llega a la adultez, ¿no? Entonces, este día de concebir al niño como, cosas como esta, ¿no? Decir, este, aunque no tenga muchos conocimientos, aunque no tenga experiencia, es que es otra vez hablar al niño como algo impotenciado, que no está constituido por sí mismo, cuando claro que sí, un niño es un individuo por sí mismo, capaz de, 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 como dice, ay, perdón, Nacho, Nacho, en una especie de gemencito de lo que va a ser el de grande, es como esta, otra vez esta visión, ¿no? Desde afuera, desde, desde, desde pensar que, que, que el niño es algo que hay que completar, ¿no? Que nosotros detendremos que dar esta otra parte para que sea, ¿no? Cuando por sí mismo el niño ya es, ¿no? Entonces, es decir, ser un teológico completo, ¿no? Es decir, esta supuesta falta de experiencia, bueno, es una, más bien una distinta experiencia a la adulta, ¿no? Es decir, esta, esta noción de que falta experiencia, en realidad, si hubiéramos a, a un niño o a un grupo de niños, veremos que están conformados por ciertos códigos, ciertas reglas, que aparentemente no son importantes, pero claro que tienen una especie de, de lógica que los hace funcionarles, ¿no? Este era, por ejemplo, de, eh, los niños jugando, los niños con, con los niños y las niñas con las niñas, sí está basado, digamos, en un modelo de imitación que viene desde fuera, sí, pero también es un código muy fuerte de revelaciones de poder, ¿no? de marcar la identidad de que es un niño y que es una niña, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, el niño con tal es un ser completo, tiene otra forma, otro tipo de experiencias, y eso lo, lo hace, ¿no? Yo soy, muchas gracias, este, la leyendo, ok, perfecto, claro. Bueno, yo sí, como que, sí estoy de acuerdo, que, sé que es, la parte de experiencia, ¿no? de lo que he vivido, la ingenu, como dice, no hay ingenuidad, es la parte de experiencia, porque no hay ni novena. Eh, como decían antes también, este, aquí se tocó vivir, a mí, este, a mis abuelos, todo me lo enseñaban bonito, todo era bonito, todo, que los pachalitos, y me enseñaban a, me enseñaban a sembrar, me enseñaban a agarrar la punta, y desde que empezaban a hacer la planta, mira qué bonito, mira cómo ya me pareciendo, mira, esto de fruto, me enseñaban a amar tanto el campo, las cosas, que, que, yo no creía que hubiera mucha, no sé, maldad, o, y como no había televisión, o, ni nada, pero a mí era tan bonito de ese mundo, que creyó que ese mundo nada más era, nada más existía eso, porque no salía de la ciudad, no salía de ningún lado, entonces, cuando salía, me sentía como animalito, que veía para todos lados, y me voy a perder, y va a pasar esto, y yo, yo no sabía que ese animalito, no, que era así, o para allá, porque a lo mejor te roban, pero, ¿quién me roba? pero, o sea, como dice, la falta de experiencia, de mí, a mi hijo, y a mis hijos, este, nosotros miramos en México, y nos cambiamos al campo, por lo mismo de, la libertad que podían tener en el campo, ahora que ya nos venimos para acá, este, ya se quedaron libres, este, usted sabe cómo es el campo de la vida, este, y en la ciudad siempre la vamos a ir, los patromanes, y nos decimos, no, ¿por qué nos quedan así? ¿por qué no nos ven los servicios? y ahora que nos venimos para acá, este, les decían los alumnos, en la secundaria, les decían, mira, lo que, se ponían muy nerviosas, lloraban, que por el novio, lloraban por cualquier cosa, y yo les decía, mira, no llores, dice, mira, ve el árbol, ve, ve el verde que tiene, los pájaros, el sol, cuando ellos, dicen, ahí se puso a los, o sea, o este, hasta le pusieron el nombre, la verdad, bonita, porque para todo le ponían, le ve, les decía, mira, vean la naturaleza, cómo es diferente, cómo es bonito, y ellos decían, ay, no, eso, qué le ve de ese bonito, qué le ve de todo eso, entonces yo digo, que como ella tuvo más, este, ya me casó en el campo, que no había mucha, pues, maldad, no sé, bueno, eso, no se veía mucho, entonces yo creo que sí, es así como, como piensa, ¿no? 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 Y es bonito, y sí, se aprende, porque nosotros, jugábamos, no hubo mucha imaginación, que las tienditas, jugábamos, que la voz era lo de, lo de la agua, la arena, la azúcar era la arena, así, no lo imaginábamos todo, y este, yo decía yo, su vestido, salando viejas, y ahora me gusta coser, y no me pasa tanto trabajo, hacer un pantalón, de mí misma, o sea, ya me enseñaron también eso, ahora, sembrar, o ver cualquier planta, me da tanto gusto, que viene floreciendo, que viene saliendo, me da mucho gusto, porque me enseñaron a Marta, y yo así enseñé a mis hijos, en la mezcla de la corte, muchas gracias, antes de la interacción de Nacho, me lo gustan a Rodrigo, entonces yo les quisiera compartir algo, ah, ¿qué es lo que se llama? Sí, también, les quiero comentarles algo, lo que está acordado, no sé, la pregunta, es para cada uno, pero, pues, espero que, yo no sé si, ahorita que estamos hablando de nuestra niñez, si me han venido recuerdos y recuerdos, no sé a quién les invita, les pasó, a lo mejor se remontaron a otro escenario, a otra ciudad, a otros lugares, a otros tiempos, otra ropa, otra forma, otro modo de verlo ahí, y bueno, yo me estaba recordando, mientras usted estaba, no es que no me pusiera tu suerte, pero el chispazo se brotó, que cuando estaba niño, vino mi vecina, yo iba a la casa de mi vecina, y ella conmigo, estábamos chiquitillos, y nos quisimos hacer novios, y nos queríamos dar un beso, vamos a darnos un beso, sí, vamos a darnos un beso, y ella se levanta, aquí está aquí, y me pone el ombligo, me puso el ombligo, y yo, el beso era, ella no tenía como el ombligo, entonces yo también, ahí voy con el ombligo, y nos contábamos así, ombligo con ombligo, y entonces, ahora, y que era mi edad, ella, nos da mucha risa, cada vez que, que, pues, comentábamos esto, cómo es posible, que vimos nuestro lenguaje, que era el ombligo, el beso, y pues, aquí la pregunta es, este, el no, es de los adultos, o también, el no hagas esto, en relación, no, 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 es de los adultos, es de los adultos, no, y finalmente, somos, y aquí, brotó tanto la moral, la ética, pero también algo teológico, somos malos, o debemos tomar duras, de los adultos, ¿sigues a nivel? Ah, sí, ¿sí? La pregunta de qué es de los adultos, se me hace como, no sé, no, porque, bueno, hay una, capté de, 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 una frase que dice que, 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 los niños están abiertos al inesperado, o sea, y bueno, los hombres están abiertos al inesperado, todos estamos abiertos al inesperado, con un niño dispuesto a, a esperar, eh, el camino para encontrar, porque en realidad no hay camino para ello, no hay nada, eh, predijado para hallarlo, entonces, esta pregunta que dice, si no es para los, este, adultos, en, no sé, siento que, porque lo que yo quería comentar hace ratito era, era, en base a lo que dice, Juan, 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 una parte, si es experiencia, pero también yo creo que, siempre, está esa parte interna, de, de, de todo ser humano, que siempre va a prevalecer, en nosotros, lo que quiero decir es que, como decía Paulina, hay un, el niño siempre va a estar en nosotros, pero muchas veces lo matamos, ya sea, por las experiencias, las experiencias sufridas, ya sea, porque, eh, experiencias nos han mutilado, de alguna forma, pero, creo que, la vida está abierta, las experiencias, las experiencias están abiertas, todos estamos abiertos, no, no, nada más es para, no creo que, no sea para los adultos, sino que, estamos, creo que la sociedad, y, y en esta si quisiera contestar, rápidamente, la cinco, ¿qué esperar de la sociedad, para con el futuro de los niños? Híjole, hay mucho prejuicio, en esta época, en la sociedad, el no de que, no hagas esto, está mal, es pecado, esto, es esto, yo siento que eso nos llena, de, de, de malos hábitos, de malas, de malos pensamientos, está mal que tomes el brazo, sí, porque, no sé qué, está mal que, que mires a esta persona, o sea, están muchas cosas, entonces, siento que eso es, desde niños nos están, diciendo, está mal, está mal, entonces, uno, uno se motiva, estamos hablando ya, desde el sentido sexual, desde el sentido, este, de soledad, en mi, en mi persona, yo, sin pena de decirlo, ni nada, yo crecí, realmente, sola, yo fui una niña, muy solitaria, yo fui una niña, que, que, que fui con mucho, bueno, crecí gordita, me metieron mucho, crecer con inferioridad, ¿no?, sentirme menos, posteriormente, me fui dando cuenta, que yo valgo, con lo que soy, igualmente, también me fueron metiendo, lo de la, sexualidad, que, está más, gracias, que no, está más, miedo, que serás, de ese modo, entonces, no, disculpa, pero no, o sea, si uno es como es, es, y uno debe aceptarse como es, entonces, no estoy de acuerdo, en lo que no, sino que, creo que debemos, de ser un poquito, más abiertos, en la mentalidad, siempre, por supuesto, respetando, tolerando, siempre, respetando a los demás, o sea, ejerciendo, el derecho, sí, a nuestra vida, pero siempre respetando el propio, entonces, bueno, creo que esa sería mi, muchas gracias, vamos a, aterrizar, porque el tiempo nos, las últimas dos intervenciones, eran de Nacho, de Rodrigo, y, necesito, tres personas, y ya si después de tiempo, un cuarto, que, nos dé un comentario, de su tiempo, sí, un cuarto, este, un cuarto, este, pues sí, así dice, porque a veces, yo quiero hablar, este, vamos, tres personas, que quieran concluir al final, en sus últimos comentarios, que les pareció la sesión, y sobre todo, los que se están llegando, no sé, uno, ¿a no, no? ¿quién de más, quién de nuevo? ¿uno? ¿quién más? ¿dos? ¿y de los que me han hablado? Ah, genial, increíble, ¿qué? ¿de los que he hablado? Recibo, ok, perfecto, no, macho. Ya, eh, bueno, yo para tratar de atrecer un poco, y darle consecuencia a tu opinión, José, o sea, cuando yo dije que había una lógica, que es, nos habla en guapia, y después se convirtió en todos los niños, lo que quería decir es eso, que los niños se manejan con otra realidad, o sea, no es que nosotros, como una planta, y a tu paternalista lleguemos y lo reguemos, y de alguna manera les demos nutrientes según nosotros necesarios para que después se convierta en algún aspecto de nosotros mismos, ¿no? y de nuestras carencias, sino que dentro de su realidad debe de haber también una actitud de las personas que tratan de averiguar qué onda con el niño, de encontrar eso, de que hay una realidad que no necesariamente ubica la experiencia como punto de partida, sino que hay una realidad que ese es punto de partida, no es la experiencia, o sea, si los juegos son los juegos es porque vean los otros niños, no porque vean los adultos jugando, ellos tienen otras capacidades, es una imaginación, yo me acuerdo que jugaba con unos mujeresitos, y no estaba jugando con mujeresitos, o sea, ellos veían espalazos, o sea, en ese sentido, o sea, nada más quería como completar el comentario. Muchas gracias. Bueno, yo quiero primeramente lanzar una frase de Heidegger, dice que el ser nunca está acabado hasta su muerte. Esto, bueno, yo ahorita, y dice aquí una línea, ¿no?, entre la vida y pues el deceso, ¿no?, de el ser mal. Finalmente digo yo, niño o adulto, finalmente son palabras que hacemos con una cultura, con una serie de tradiciones. Creo que finalmente nunca sabremos qué es exactamente un niño o un adulto. y lo que yo digo es, ¿se vive plenamente hasta que se es adulto o viceversa? O se es adulto hasta que se vive plenamente. Ajá, es decir, se vive bien, o sea, se vive al máximo hasta que uno es un ser mayor, o es al revés, es decir, el máximo de la vida está en ese rey. infancia, papá. Muy bien, creo, muchas gracias. Ahora ya, nuestras conclusiones. Bueno, para mí, literalmente, infancia es vivir en un sueño. Después nos convertimos en un cúmulo de experiencias, como dijo Pamela, en un cúmulo de experiencias, provenientes de un ambiente invalidante, bueno o malo, ¿para quién? ¿Para quién es bueno y malo? Entonces al final es una experiencia. Son experiencias de las personas y del ambiente. Muchas gracias. ¿Tiene que ponerla segunda? ¿Claro? Sí, bueno, creo que ese tema me gustó mucho. Muchas gracias. Ha sido como muy reflexivo, y bueno, yo me quedo con que, pues la morada es interna, es muy personal, y que hay que procurar los momentos en que la hagan recordar, pues, con el negro, ¿no? Y procurar a negros propios, o procurar a negros y los demás, es, lamentablemente, pues, existe lo contrario a, a las situaciones, al lado, que es a lo mejor lo que no nos ha tocado vivir a muchos, o a todos, de los aquí presentes. Y yo creo que una manera de prevención es que, pues, habrá que mostrar habilidades a los niños para enfrentar ese mundo, porque yo veo muchas consecuencias en donde trabajo. A lo mejor era hasta de mala decisión, porque no estaba en la mala decisión. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más sigue? Yo creo que un poco de la condición de la morada de la infancia, que hemos parado de la mente, solo se da en la misma, y la gente identificamos en el rojo, o sea, vemos a niños, hasta donde prácticamente estaríamos haciendo que ni viviera nuestra, 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 nuestra infancia, no vivir, y hasta donde podríamos considerar una infancia propia de niños. Propia de niños. Muchas gracias. Yo quiero cerrar con lo siguiente. Estaba buscando que videos, realmente vi muchos videos, niños en la pobreza, de unos niños en Brasil, que realmente eran impresionantes, muchas cosas. Y luego caí en México con los niños del narco, narcotraficantes, y preguntaban al niño, ¿desde cuándo mata? Y decían, ¿se los son 100? Tenían todo una. ¿Quién te obligaba? Y luego aterricé en otro video, en el comentario Nacho, una niña que viajó desde Vancouver, hasta las Naciones Unidas, y ella misma estuvo buscando las posibilidades de que le ayudaran, y la subieron, y comentó que su moral estaba frágil, que su hogar estaba frágil, que estábamos acordándonos con la tierra, con el aire, y con todo este tipo de cosas, las redes de corrupción, narcotráfico, prostitución, pornografía, todo lo que hacemos. Y me daba mucha curiosidad, porque ese video tiene 15 años. Entonces, es impresionante que, me imagino que puede venir otro niño, no nada más de Vancouver, tal vez ahora desde Chihuahua, y viajar de las Naciones Unidas, y decir lo mismo, 15 años después. Entonces es muy interesante, como el mundo, sigue en un ciclo, que pues no despierta. Entonces, ahora, esas circunstancias, que apuntaba Paulina, finalmente, desembocan, en la morada, de la infancia, para mí, la madre de la infancia, es esta, la que tenemos aquí, nuestro ser, nuestra persona. Entonces, muchas gracias por su atención, muchas gracias por regresar al jefe, aquí están los cuatro, Paulina Pérez Orozco, Juan Ignacio Figueroa Puente, Juan Antonio Moreno Tapia, y el nuevo servidor Victor Valdez Sánchez, el jefe filosófico, les agradece su asistencia hoy. El próximo tema, Nacho, ¿ya lo tienes? Sí, va a ser, el grande pensador del siglo XX, es un poco didáctico el café, compartiendo reflexiones, el autonismo, sobre los temas que le atañen, vamos a empezar con un poco. Sí, los esperamos, el próximo lunes, ya vamos a lanzar la invitación digital, a los que ya se sumaron a Facebook, ya casi llegamos a los 500, y también hay que, también platicarles, Marta, es una de las que también participó en la trivia, y que es, y si tenemos el boleto para ella, ella también participó, y también, José, yo quería participar por no dejarlo, no, y más bien, la trivia, ya para celebrar los 500, pero más difícil, ya más difícil, estamos viendo si ya se, bueno, aquí sería interesante, que nos propusieran una dinámica, diferente, una trivia, ya no vamos a conocer, los vamos a poner a disfrazarse, entonces, oficialmente, su tema hoy, gracias, y los ocho primeros, decíamos, los primeros ocho, se llevan el boleto al cine, y resulta que, llegaron mal, así, la trivia acerca del equipo, como nos llamábamos, ¿cuántos, cuantos, 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 nos excita, nos excita, en una sublime emoción, por ello, les comparto, estas preguntas, y aquí, arrancar, el café, ¿cuál es la morada de la infancia? ¿cómo es la morada de la infancia? ¿cómo debería ser la morada de la infancia? ¿qué esperar de las instituciones para con el futuro de los niños? ¿qué esperar de la sociedad, las familias en particular, para con el futuro de los niños? ¿qué esperar de los niños para con su futuro? ¿existe la prevención? lo que estábamos comentando en el texto, pues simplemente la vida que enseña a ser adulto. ¿cuál es la importancia de un futuro o de un presente? ¿cuál ha sido la importancia de un pasado? ¿cuál es nuestro rol como adultos hacia con los niños? ¿el principal instrumento para prevenir que ostenta el adulto es realmente la educación? ¿en dónde empieza la educación? ¿en dónde termina la infancia? ¿en el mentir? ¿en el comportarse como los adultos? ¿en dónde empieza la adultez? ¿ser ingenuo es propio de un niño? ¿qué es la infancia? las principales acciones en contra de la naturaleza arrojan una morada de la infancia pues no tan... se cree, ¿no? que la tierra, todo lo que estamos viviendo se va a acabar pero no lo estamos acabando tan rápido ¿cómo será la morada de la infancia? ¿qué les parece el tema? estamos hablando de la morada de la infancia que finalmente es nuestra morada también pero pues estamos jugando con un término futurista entonces yo los invito a prepararse su café y venimos y aterrizamos estas preguntas y si tienen otras pues las sacamos y aquí hacemos el café gracias a los que se han hecho gracias a los que se han hecho Gracias. 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 Imaginemos un posible escenario. La pobreza hace que las madres envíen a sus hijos a pedir a las calles en vez de enviarlos a la escuela, a los niños, ya que de lo contrario no tendrán que comer. La madre de seguro sabe que está haciendo que sus hijos repitan el mismo círculo en el que ella quedó atrapada, pero no ve otra salida si quiere seguir conmigo. Según el sitio de internet, pobreza mundial, que realmente aquí no sabe, no sé si no sabe usted, existen 500 millones de niños en todo el mundo. Segundo, que no tienen escuelas donde asistir y que debe privarse de derechos que le corresponden por el simple hecho de la nación. Vuelve a relancadear y miro en la ventana que sobresalta otro concepto, pobreza. ¿Qué es el verdad por pobreza? La referencia más central para definir la pobreza es la de los ingresos, lo que en realidad supone dar rigor estadístico a la apreciación popular de que pobre es el que no tiene dinero, partido del supuesto de que son negros y con visión del bienestar. Pero esta manera de definir la pobreza es deficiente, porque en aras de la sencillez y la mensualidad se definican la complejidad y la propia naturaleza de la pobreza. Aesín, una de las personas que más influencia está teniendo en que se replantea el concepto de pobreza por parte de los organismos de la ONU. Según este autor, pobre no es el que no tiene dinero, el que carece de un mínimo establecido de ingresos, sino el que no es capaz de desarrollar sus capacidades básicas para alcanzar determinados niveles mínimamente aceptables, tanto la dimensión física, salud, intuición, vivienda, como cívica, educación o social, participación. Una carencia de capacidades. Vuelven los rayos y les suena, bueno, después de la basura, la contaminación, el agua, todo aquello parece ser el tema de siempre, pero ahora es un poco preocupante pensar que en México se estipula que para el 2018 el Distrito Federal se quedará sin agua. Bueno, lo comento, porque viene constantemente la Ciudad de México en el baño. Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más, ya veo que solamente hay unas personas nuevas y pues a mí siempre me da mucha alegría ver siempre personas nuevas y pues también las personas que ya nos acompañan, por ejemplo, el que tenemos a nuestro equipallero que desde el primero me ha dejado volver, te lo agradezco. Bueno, esta sesión es la novena sesión en el 2012 del INES y pues en aquel momento sugerí el tema porque iba a ser el Día de los Niños y resulta que cerraron el INES y de los Niños. Originalmente iba a tratar el tema de la muerte, pero bueno, este también es un tema muy relevante y para mí muy importante. Entonces, voy a empezar y así como fueron levantados los manos, pues nos van a seguir. Este extracto he sacado del Principito, como ya todo de lleno, creo que estaba ya vigilado y es un libro con muchos valores, pero valores no marcados por la cultura, sino valores de la naturaleza, valores que se sumergen dentro del sentimiento. Este libro, bueno, es uno de mis favoritos y bueno, me he chutado hasta libros y lecturas de él, y me gustó mucho y esta parte la tomé, dice una parte que le dice al viajero que se le cae el año. A los mayores les gustan las cifras, cuando se les habla de un nuevo amigo jamás preguntan sobre la esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar, ¿qué aspecto no tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? Le gusta coleccionar mariposas, pero en cambio preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerlo. El Principito, Antoine, Saint-Exupéry. A lo largo de este tiempo, he aprendido a recetar las opiniones de los infantes. Al iniciar mi carrera, un maestro de lógica me comentó acerca de la filosofía para niños, FPN, de Mateo y Edmán. Un programa que pretende hacer reflexionar a los niños acerca de la realidad que perciben. Algo así como los factores filosóficos para niños, solo que el facilitador estaría apoyado de manuales que insisten en la creación de argumentos por parte de los chiquitos, y por supuesto no había la bebida del café. A partir de ese momento, entendí que la preocupación de la sociedad adulta se encuentra en el concepto de visión del futuro. Los niños son el futuro. Conprendí que toda nuestra fe está vaciada en la esperanza de un mundo mejor, y para lograrlo, los adultos se enfocan a preparar a los niños y comentarles un futuro histórico. Por ejemplo, Matthew Gritman ideó a filosofía para niños, porque sus alumnos de universidad en sus ensayos cometían falacias garrafales y no establecían conexiones entre las premisas y conclusiones y conclusiones bastante sólidas. Así, sus argumentos eran débiles y su discurso era que ya no solo algunos cuestionamientos por parte del profesor. Así que Gritman pensó que preparar a los niños de una manera crítica, reflexiva y lógica, ayudaría para el futuro de los mismos. La palabra prevenir vino inmediatamente a mí, como un rayo que se enfoca por el cielo en un rato. El principal instrumento para prevenir que ostenta el adulto es la educación. Dicho sea de paso, una institución que procura llenar de valores propios de un sistema local a los estudiantes. Sin embargo, la educación no solo es obligación del Estado. El camino educativo inicia desde lugar. En 1762, el célebre filósofo francés Jean-Jean Frousseau comenta en su obra, Emilio, de la educación, que junto con Locke, algunos pensamientos sobre la educación son consideradas por las comunidades filosóficas los primeros escritos de filosofía de la educación. Frousseau explica lo siguiente. Todo es bueno en las manos del creador de todo. Todo genera en las manos del hombre. A partir de esto, desarrolla su visión. El problema central de la educación es la contradicción entre el hombre natural y la necesidad social por el reconocimiento y aceptación de los derechos de otros. Las instituciones sociales son aquellas que mejor pueden desnaturalizar el hombre, transformar su existencia desde una existencia absoluta a fin de darle una existencia relativa y transportar el ego a la unidad común. Es decir, un sistema educativo que permita al hombre natural convivir con la sociedad correcta.